Tiene en Olsen la situación de excepción... Mayo de 2008, Burdeos, Thierry es apresado. Número 1 de ETA. A partir de aquí se producen un rosario de detenciones. Seis meses después, Cherokee se revuelve de los brazos de la policía. Caía de nuevo el jefe. Era sólo el principio y los que más mandaban duran cada vez menos. Yvonne Gogias Coetchea. Carrera Sarove, uno de los últimos generales de la banda, cae en mayo de este año. Ahí ven en la imagen y escuchan... La reacción de los amigos de los terroristas. Según fuentes de la lucha antiterrorista, este golpe a ETA fue casi definitivo. El ministro Rubalcaba llegó a decir... Si no hay atentados no es porque no quieran, sino porque no pueden. En esta operación es apresado también su lugar teniente. Los centros de ETA se desarticulan, incluida su fábrica de bombas en Portugal. Más de 1.500 kilos de explosivos incautan en esta operación. Y no hay que mirar muy atrás. En este mes de agosto, cae Aguirre Sarove, presunto asesino de Joseba Pagazartundúa. Cae Zugaitz Izaguirre. Cae Luis María Zengotita Bengoa. Todos ellos terroristas dispuestos a recibir órdenes. Esta es la historia del éxito policial. La historia de una gran colaboración con Francia. Y la historia que hace que ETA esté más débil que nunca. Gracias. 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 Gracias.